La exposición de Zanelle Mujoli reúne 260 fotografías divididas en series desde sus inicios en 2002 hasta la fecha. Desde hace aproximadamente 20 años, Mujoli ha dedicado su trabajo a documentar las vidas de personas negras lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersexuales, a género y asexuales dentro y fuera de Sudáfrica. Con sus retratos desafía prejuicios y estereotipos creando un archivo de obra que a la vez que refleja las vidas de las personas que integran su comunidad, les rinde tributo. La muestra se inicia con una de sus series fundamentales, Salve la leona oscura, iniciada en 2012, en la que Mujoli vuelve la cámara hacia sí misma para explorar las políticas de la raza y de la representación. Hace una crítica irónica sobre la fotografía antropológica que a menudo equiparaba los objetos exóticos y la naturaleza al cuerpo racializado. En la segunda sala se muestra la primera serie en la que trabajó Zanelle Mujoli, que comienza en 2002, fotografiando víctimas de delitos de odio en las ciudades segregadas por el apartheid. Lo que ella pretende es mostrar otra cara de la víctima y, sobre todo, contribuir a una visibilidad que no pase por una doble victimización. La exposición continúa con retratos de mujeres transgénero, hombres gays y personas de género no conforme, fotografiadas en espacios públicos. En todas las series trabaja con los modelos. Es muy importante en su trabajo no considerar a esas personas sujetos, sino participantes. A lo largo de toda su trayectoria, las personas retratadas son personas de su comunidad, son personas amigas que comparten, además, el modo de hacer la fotografía. Otra serie fundamental es Bellezas valientes, que comienza a trabajar en 2014, en la que retrata mujeres trans, personas no binarias y de género no conforme. Muchas de ellas son, asimismo, participantes en certámenes de belleza. Los certámenes de belleza son, para la comunidad queer, un espacio de resistencia y un espacio también de visibilización importantísimo en su lucha. En la última sala de la exposición podemos ver la serie Rostros y Fases, que reúne una serie de retratos de la comunidad queer de Sudáfrica, de personas negras, personas trans y de género no conforme, que se muestran en diferentes momentos de su vida. Es una serie importantísima en su trabajo porque celebra, rinde homenaje y archiva las caras y los cuerpos de una comunidad para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!